Tormenta Tropical Lisa 2022 Lisa 2022 existe la posibilidad de una marejada ciclónica potencialmente mortal cerca de donde el centro de Lisa cruza la costa de Belice y el extremo sureste de la península de Yucatán a partir del miércoles por la tarde. Se esperan condiciones de huracán en las islas de la bahía de Honduras el miércoles temprano y a lo largo de la costa de Belice y el sureste de Yucatán para el miércoles por la tarde. Se esperan condiciones de tormenta tropical a lo largo de partes de la costa norte de Honduras y Guatemala a partir del miércoles temprano y sobre el este de la península de Yucatán en las áreas bajo aviso de tormenta tropical a partir del miércoles por la tarde. Se esperan inundaciones repentinas localizadas en partes de Belice, las islas de la bahía de Honduras, el norte de Guatemala, la parte sureste del estado mexicano de Chiapas y el estado mexicano de Tabasco. La Reserva de la Fuerza Aérea y los cazadores de huracanes de la NOAA han descubierto que Lisa se está fortaleciendo esta noche. Lisa es una tormenta pequeña con vientos con fuerza de tormenta tropical que solo se extienden hasta 60 millas náuticas desde el centro. La presión central mínima continúa cayendo y la última estimación de las observaciones de la sonda de descenso es de 993 MB. Los datos del SFMR y Tail Doppler radar muestran que los vientos en la superficie o cerca de la superficie oscilan entre 55 y 70 millas por hora, 60 nudos, y la intensidad inicial aumenta a 70 millas por hora, 60 nudos.